¿Dónde estamos? Estamos aquí en la presentación oficial del Tribunal de Susana. No, no. Estamos en la Plaza de las Estrellas de Televisa San Ángel, donde han nacido todo el mundo. El grupo de fans de Ricky Martin. Sí, yo, yo. Muchas gracias a Sí, yo, yo. Sí, yo, yo, yo. Sí. 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 Mi vida no permite rendir, y si me gritan que hoy me dé a oír. Quiero que fuentes a la Lucía, no la quiero nunca en mi vida. Y con ustedes, Angelique Goyer con las tres años. ¡Bien! ¡Claro! ¿Tú hiciste la escena de Teresa? Sí, la escena de... Yo quiero ir a París, a Londres. ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Wow! Es para mí es mi sueño. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Tenemos que ir a París, a Roma, a España! Teresa, por favor, entiéndelo. No puedo creer que tu trabajo sea más importante que yo. Y yo quiero que vas a pedir como un mensaje a Moves, a la gente de Moves, porque tienes muchos fans gays, lésbicas. Pues a toda la gente que nos sigue a través de Moves, muchísimas gracias por su apoyo, gracias por hacer este grupo, por hacerme parte de ustedes. Amo y admiro a toda la comunidad. Les mando muchos besos. Todos somos uno, todos somos iguales, y somos sobre todo seres humanos. Vayan por la vida generando amor, generando paz. México es un gran país, somos muy conscientes, somos un país muy solidario. Y, pues, desde acá, gracias por tanto amor, por tanto apoyo. Entre ser y no ser, yo soy. ¡Oh, qué bien! ¡Gracias! ¡No! ¡No, no puedes hacerme esto! Tengo una aplicación para las... O sea, tenemos 2 millones de usuarios. ¡Wow! Y a ellos les gusta mucho a ti. ¿Te gusta mi español? Sí. ¿Tienes como un mensaje para la comunidad LGBT de Latinoamérica y Estados Unidos? Principalmente les quiero agradecer lo que nos siguen, el cariño que nos brindan. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes por eso que hacen ese trabajo tan cercano a nuestro corazón. Y esperemos seguir entreteniéndolos y llegando a sus corazones siempre. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Esa es mi gran secreto. A cada delegado del público a partir de... ¿Se odia al mismo tiempo? Sí. Mi gran amigo aquí de México, de la Ciudad de México. ¿Y qué hace hace? Yo hago relaciones públicas y estoy con Rapinoe Fumasoli, que está por allá. ¿Y vamos a hacer entrevista con él también? Y ahorita lo van a ver. ¿Tú eres muy malo, maldita peruquera. ¿Tú no estás hablando a mí de eso? Sí, maldita peruquera. ¡Nunca más en tu vida me vuelvas a hablar así! ¿Me entendiste? Ok. Muy bien. Ok, LGBT community, por favor, por favor, por favor, por favor, sigan a nos ver. Espero que nos hagan un buen trabajo. Pero en español... Ok, tú ¿qué...? Perdón. Sigan viéndonos. Esperemos que vean tres veces Ana. Es un gran proyecto. Tiene una fotografía diferente, una dirección diferente, una historia diferente, diferente y es un thriller, no es una novela. Qué guapo, eh, para los gays, ¿no? Sí, papi, ¿cómo? Lo amo a ustedes. Tengo muchos amigos gays.